1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Bueno, Arte Violeta es un espacio artístico donde las mujeres y hombres pueden venir a entrenar ya sea un tipo de danza, danza árabe, danza tribal o cualquier clase de danza oriental pero también pueden venir a estudiar algún tipo de arte como pintura o música Arte Violeta es pionera en este momento en la ciudad de Ibagué en la realización de eventos en torno a los diferentes estilos de danzas orientales y tribales 1, 2, 3 y 4 Bueno, los perfis que me han traído personalmente son muy buenos he podido comenzar a manejar mis emociones mejor puedo liberar mi estrés aquí a veces estamos muchas veces cansadas, estresadas del día de la jornada que tenemos y acá liberamos todo danzando es una danza muy buena, espiritual podemos manejar nuestros chakras los chakras son los 7 niveles de emociones y ahí podemos controlarnos físicamente pues mi cuerpo ha estado mejor, he estado más saludable he hecho más ejercicio y es muy beneficioso para mí lo que específico sólo urt т Dos Scherrak al izquierda 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 Izquierda, izquierda, izquierda.